A los deportistas que vamos a tener hidratación gracias a Powerade que es de Coca-Cola que nos está acompañando así que todos los deportistas cuando sientan que necesitan hidratarse pues pueden acercarse ahí a cada mano izquierda de la tarima por su Powerade o agua, hidratación durante todo el día gracias a Coca-Cola